Bueno, continuamos. Entonces, las células tienen que comer, tienen que interactuar con el medio que les rodea y también tienen que adaptarse rápidamente a los cambios en su ambiente. Y para ello, la célula continuamente va a ajustar la composición de su membrana plasmática y de sus compartimentos internos, utilizando un sistema membranoso que le permite agregar o remover proteínas de la superficie celular. Por ejemplo, a través del proceso de exocitosis, la célula va a liberar, tanto en la membrana plasmática o en el exterior, en el espacio extracelular, proteínas que fueron sintetizadas. O por ejemplo, fosfolípidos en la membrana o proteínas transmembranas. Por el contrario, a través de los procesos de endocitosis, la célula va a captar, por ejemplo, iones o hormonas como, sí, vitaminas, hormonas no, vitaminas y algunas otras moléculas y las va a incorporar hacia el interior celular, primero pasando por los endosomas y luego estas van a ser llevadas a los lisosomas para allí o bien ser degradadas en el caso de que uno endocite algo que no sirve más o que quiere destruir. O bueno, o en algunos otros casos también los llevan a los endosomas para liberarlos de las envolturas y que puedan ser transportados al citoplasma. Y estas vesículas, digamos, este transporte vesicular que va a ocurrir dentro de la célula, es un transporte que está muy regulado y organizado. En donde entonces las vesículas van a brotar de un compartimento, sí, y se van a fusionar con otro. Y mientras hacen esto, van a llevar material tanto del lumen, del compartimento de honor, como también proteínas de la membrana, sí, o fosfolípidos de la membrana. Y entonces van a poder ser transportados tanto estas proteínas solubles o estas componentes de la membrana a el compartimento, digamos, blanco, a la membrana blanco, sí. Y esto está realizado a través de este transporte vesicular, sí, que entonces, digamos, donde este transporte lo que va a hacer es permitir el transporte selectivo de componentes de la membrana de un comportamiento membranoso a otro, sí. Y el ensamblado de las vesículas con una cubierta ayuda a colectar todas esas moléculas transmembranas y solubles que se quieren transportar. Entonces, las vesículas, digamos, se van a generar en el retículo endoplasmático y van a ir hacia el aparato de Golgi y de allí van a ser, por ejemplo, liberadas por exocitosis a través de vesículas secretorias hacia el medio extracelular o van a ser liberadas por exocitosis a la membrana plasmática o, como les decía antes, puede haber procesos de endocitosis en donde se recicle por ahí parte de una, de la membrana plasmática y esta, esta membrana plasmática primero va a los endosomas y luego pasa a los lisosomas. En esta primera parte vamos a ver, digamos, cómo se van a generar estas vesículas, sí, que van a ir de un compartimento a otro y después vamos a hablar un poquito específicamente de cómo va a ir, cuáles son las señales que va a haber tanto en el retículo como en el aparato de Golgi para que las vesículas lleguen a un lugar o al otro. Entonces, las vesículas de transporte se van a formar de regiones especializadas de alguna membrana. Van a gemar como vesículas recubiertas de la membrana y van a tener una cubierta distintiva de proteínas que va, digamos, una cubierta distintiva que las va a recubrir, sí, y por adentro van a tener, digamos, proteínas de, digamos, en la cara citosólica que van a ser las que, digamos, se va a querer transportar, sí, entonces hay una envoltura, digamos, que va, digamos, a través de otras proteínas llamadas proteínas adaptadoras van a reclutar en la membrana, digamos, citosólica tanto las proteínas solubles que se van a querer transportar como las proteínas transmembranas que se van a querer transportar, sí. Y antes de funcionarse con la membrana blanca, estas vesículas de transporte lo que van a hacer es van a descartar esta cubierta, sí, para que a esta superficie, o sea, la superficie de la membrana citosólica tanto de la membrana blanca como de la vesícula puedan fusionarse. Bueno, y hay tres tipos de vesículas que se distinguen por el tipo principal de estas proteínas que las recubren, sí. Hay vesículas que están cubiertas por clatrina, como por ejemplo en este esquema que se muestra, que son las que van a mediar el transporte desde el Golgi, los endosomas y desde la membrana plasmática. Hay otras vesículas que van a estar cubiertas por una proteína que se llama COP1, que son vesículas que van a gemar del aparato de Golgi. O hay otras vesículas que van a estar cubiertas por otra proteína que se llama COP2, que van a gemar del retículo. Tanto las cubiertas por COP1 como por COP2 son las que van a mediar el transporte desde el retículo y el aparato de Golgi. Entonces, resumiendo un poquito, se van a formar vesículas en el retículo endoplasmático cubiertas por la proteína COP2 que van a mediar el transporte desde el retículo hacia el Golgi. En el Golgi se van a formar vesículas que van a estar recubiertas por la proteína COP1 que van a mediar el transporte desde el Golgi hacia la membrana plasmática o, por ejemplo, digamos, hacia los endosomas. Y después van a estar las vesículas que se van a formar también en Golgi y en la membrana plasmática que van a estar recubiertas por clatrina, ¿sí? Y, bueno, van a mediar el transporte desde el Golgi, los endosomas y la membrana plasmática. Bueno, las vesículas de las que más se sabe son las que están recubiertas por clatrina. Estas vesículas están formadas principalmente por clatrina, que es una proteína que está formada por tres polipéptidos grandes y tres polipéptidos pequeños que van a formar esta estructura llamada triskeleton. Que a su vez se van a ensamblar formando como estas cestas, ¿sí? Y por adentro, en cada uno de estos agujeritos asociados a la cara citosólica, van a estar las proteínas o los lípidos que se van a transportar. Por debajo de esta cubierta de clatrina se encuentran, digamos, las proteínas adaptadoras, ¿sí? Que las proteínas adaptadoras, entonces, se van a encontrar entre la clatrina y la membrana. Y esta proteína adaptadora va a atrapar receptores transmembranas o proteínas transmembranas que van a seleccionar a su vez las proteínas solubles a transportar. Entonces, de alguna manera, esta proteína adaptadora selecciona tanto proteínas transmembranas y solubles para transportar en esta vesícula, ¿sí? Y, bueno, obviamente hay distintos tipos de proteínas adaptadoras. Entonces, digamos, cuando la unión de las proteínas de la envoltura, o sea, la unión de la clatrina a la molécula adaptadora va a generar como un bending, o sea, un doblez en la membrana, ¿sí? Y esto a su vez, bueno, induce la unión de otras proteínas adaptadoras y de otras proteínas, digamos, transmembranas que van a ser, y de proteínas cargo que van a ser transportadas, ¿sí? Las proteínas adaptadoras, esta proteína también se conoce con el nombre de adaptina, ¿sí? Entonces, la formación de este bending en la membrana, este doblez en la membrana, induce, entonces, la formación de la vesícula. De todos modos, digamos, la gemación o desprendimiento de esta vesícula necesita, digamos, de más energía. Y es para ello, se une, digamos, también, se une en este proceso una proteína soluble llamada dinamina, que es una gtpeasa, que se va a enrollar alrededor del cuello de la vesícula mientras se está formando y, digamos, ayuda a que la vesícula se desprenda. Ni bien se desprende esta vesícula, digamos, recubierta por clatrina, se va a perder este recubrimiento de clatrina y esto va a estar, digamos, realizado por proteínas chaperonas, ¿no? De la familia HCP-70 que, a través de la hidrólisis de ATP, liberan tanto la clatrina como las adaptinas, o las proteínas adaptoras, este, de manera de que la vesícula queda sin esa cubierta. Y, bueno, acá hay otra proteína que se llama auxilina que, digamos, activa a estas chaperonas a que realicen esta acción. Bueno, digamos, imagínense que este transporte vesicular es algo que está regulado, porque si no, digamos, podría ocurrir que cualquier vesícula se fusionara con cualquier membrana blanca y eso generaría, digamos, un caos total. ¿Por qué? Porque, digamos, imagínense que, por ejemplo, cambiaría la conformación de las organelas. O sea, imagínense un lisosoma ya no sería un lisosoma, o no sería un endosoma, o no sería una membrana plasmática. Entonces, este, el transporte vesicular es algo que está bastante bien controlado, ¿no? En donde, bueno, las proteínas de la cubierta, para eso deben ensamblarse solo y cuando se las necesita. Y en esta regulación, digamos, del transporte vesicular, están involucrados los fosfoinositoles, ¿sí? Que van a regular el ensamblado de la cubierta de clatrina en la membrana plasmática y el bolsín. Los fosfoinositoles, acuérdense que son, digamos, son componentes, son lípidos que forman parte de fosfolípidos, que forman parte de la membrana, que se encontraban en una baja proporción. Sin embargo, digamos, estos fosfolípidos, fosfoinositoles, tienen un rol regulatorio muy importante en la membrana porque pueden ser fosforilados en los distintos puntos del azúcar que está unido al grupo inositol. O sea, que va a haber distintas quinasas y fosfatasas que van a estar regulando esa fosforilación y desfosforilación y de alguna manera regulando el ensamblado de la cubierta de la vesícula, ¿sí? También el reclutamiento de gtpeasasas en la cubierta de las vesículas va a controlar el ensamblado de cubiertas de clatrina en los endosomas y de las cubiertas COP1 y COP2 en la membrana del golgi y del retículo. Y este reclutamiento de gtpeasasas en la cubierta de las vesículas también va a controlar el ensamblado, ya que la hidrólisis del gtpe al gdpe induce que la gtpeasa cambie de conformación y se ensamble la cubierta de las vesículas. Bueno, y esto, ¿no? Las vesículas tienen que ser altamente selectivas en el reconocimiento de la membrana blanco donde se van a fusionar porque si no generaría desastres dentro de la célula de esto. ¿Y cómo se da esta selectividad? Bueno, hay marcadores que básicamente está dado por la presencia de marcadores en la superficie de la vesícula que estos marcadores van a identificar a la vesícula de acuerdo a su origen y el tipo de cargo que llevan. Y por otro lado, en la membrana blanco tiene que haber receptores que sean capaces de reconocer esos marcadores de superficie. Este reconocimiento, digamos, de la vesícula a su membrana blanco está controlado por unas gtpeasas, unas proteínas que son gtpeasas que se llaman RAPs que van a dirigir las vesículas a su membrana blanco y por otras proteínas que se llaman SNARs que son proteínas transmembranas que van a mediar la fusión de las bicapas lipídicas de la vesícula y de la membrana blanca. Hay más de 60 tipos distintos de proteínas RAP y cada una está asociada a un tipo de organela. Por lo tanto, se pueden usar como marcadores específicos de distintas membranas. Por ejemplo, las proteínas RAP1 en esta tabla se muestran la localización subcelular de algunas proteínas RAP. Por ejemplo, la proteína RAP1 se encuentra en el retículo y en el Golgi. No sé, la RAP2 en una parte del Golgi que se llama así Golgi. Bueno, en fin, hay bastantes. Y estas proteínas, digamos, las proteínas RAP, van a regular el ensamblado reversible de las proteínas de membrana a la vesícula. Acuérdense que todo el chiste acá es que, digamos, de alguna manera se forma una vesícula que va a llevar determinadas proteínas, ya sea transmembrana o solubles, de un compartimento a otro. Entonces, esta proteína RAP, que es una GTPasa, en el estado inactivo, o sea, cuando está unida a GDP, se va a encontrar en el citosol. Al activarse, o sea, al unirse a una molécula de GTP, se va a unir a la membrana de la vesícula. Bueno, esta RAP-GTP reconoce a una proteína que se llama efector de RAP, las cuales, digamos, van a mediar el transporte de la vesícula y su unión a la membrana blanca. O sea, esta RAP-GTP se une a esta proteína RAP efectora, ¿sí? Esta proteína RAP efectora, en general, son proteínas motoras que van a transportar las vesículas a través de los filamentos de actina y microtúbulos. Recuerden, bueno, esto después lo vamos a ver, pero seguramente se acuerdan de que las células están formadas por, o tienen un citoesqueleto de actina y de microtúbulos que le brinde una estructura, ¿sí? Entonces, las vesículas no van a nadar libremente en el citoplasma, sino que hay un transporte vesicular que va, digamos, por los cables de la actina y los microtúbulos hasta llegar a su destino, ¿sí? Entonces, estas proteínas RAP, al unirse a esta proteína efectora, RAP efectora, digamos, median el transporte de la vesícula a su membrana blanca. Y luego, las proteínas SNARE van a mediar la fusión. Entonces, una vez que la vesícula se llevó a la proteína blanca, ocurre la fusión de las membranas, lo cual va a permitir, digamos, la liberación del contenido de la vesícula. Y esto está mediado por estas proteínas SNARE. Hay dos tipos de proteínas SNARE. Una que se llaman B-SNARE, que están en la vesícula, en la membrana de la vesícula, y otras, las proteínas T-SNARE, que están en la membrana blanco. Tanto las proteínas B-SNARE como las T-SNARE tienen dominios helicoidales. La membrana, la B-SNARE, tiene un solo polipeptido. La T-SNARE está formada por tres polipeptidos. Pero, digamos, una vez que la vesícula fue llevada hasta la membrana blanco, el dominio helicoidal de la B-SNARE se envuelve alrededor de la T-SNARE y esto genera un acercamiento de la vesícula a la membrana blanca. Para que las membranas se fusionen, tienen que estar a una distancia de 1,5 nanómetros. A esa distancia, digamos, los fosfolípidos pueden moverse de una bicapa a la otra. Cuando esto se fusiona, o sea, cuando se fusionan las B-SNARE con las T-SNARE, se forma un trans-SNARE, ¿sí? Que es lo que va a permitir el acercamiento de las membranas hasta llegar a una distancia de 1,5 nanómetros. Y para lograr esa cercanía, el agua, obviamente, tiene que desplazarse, ¿sí? Para que los fosfolípidos puedan moverse de una bicapa a la otra. Y, bueno, digamos, hay una especificidad con la cual interactúan los SNARE. O sea, hay ciertos B-SNARE que van a interactuar con ciertos T-SNARE. Entonces, para que se produzca la fusión, entonces, primero se forman estos trans-SNARE. Ahí las membranas se acercan a una distancia de 1,5 nanómetros, se desplaza el agua. Ahí hay como un flujo de lípidos, ¿sí? Se forma una nueva bicapa, luego esa bicapa se rompe y se permite la fusión y liberación del contenido. Entonces, una vez que el contenido, o sea, una vez que la vesícula se fusiona, se libera el contenido y queda formado este complejo trans-SNARE. Este complejo, digamos, no puede volver a ser funcional hasta que se desacoplen los dos, ¿sí? Entonces, para eso hay una proteína que se llama NSF, que es una ATP-ASA, que junto con las proteínas adaptoras va a hidrolizar ATP y va a disociar a estos, al trans-SNARE. O sea, que de alguna manera reactiva el SNARE. Y esta proteína NSF, entonces, que es una proteína que cicla entre el citoplasma y la membrana, va a determinar cuándo y dónde se produce la fusión de vesícula.